¿Cómo es el circuito de los programas federales para la ETP? La Comisión Federal para la ETP, conformada por representantes de las 24 jurisdicciones educativas, elabora el proyecto de programa federal. A través de este, se busca facilitar el acceso al financiamiento de proyectos de gran magnitud a todas las jurisdicciones o garantizar la universalización de alguna política específica para la ETP. Una vez aprobado en la Comisión Federal para la ETP, el proyecto del programa federal es elevado al Consejo Federal de Educación, conformado por los ministros de todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el Senado del Consejo Federal, se analiza la pertinencia del proyecto en función de los objetivos y metas propuestos por la Ley Nacional de Educación Técnico-Profesional. Si el proyecto es aprobado, el INET pone en marcha los mecanismos necesarios para su implementación. Los programas federales actualmente en marcha son Red de aulas, talleres móviles Construcción de nuevos edificios para la ETP Insumos para prácticas en la ETP Herramental menor Reparaciones menores y adquisición de mobiliario escolar Si el programa federal tiene impacto directo en tu institución, podés ingresar en CitraRed con el CUE y confirmar la asignación de los fondos. Fundación en Cuba ¡Suscríbete! Gracias por ver el video